... Bueno, la verdad que es una exposición que este año está muy bien, se ha agrandado bastante, está muy amplia, hemos venido con un stand más grande de lo que veníamos en estos últimos años, estamos creo que bien representados, y bueno, ha venido gente, ayer, hoy hemos atendido mucha cantidad de gente, clientes y futuros clientes, como siempre digo, y bueno, estamos muy contentos de los presupuestos, son presupuestos también muy firmes, o sea que para nosotros esto es una siembra, que de acá a fin de año vamos a ir tratando de cerrar los negocios que estuvimos charlando acá en Agroactiva. Bueno, estamos con la autopropulsada, la 3.4 Serie 2, de 32 metros, con algunos cambios, la tenemos abierta, es una máquina que agarra 32, trabaja con un ancho de labor de 32 metros, con una capacidad de 3.400 litros, después también a un lado tenemos la máquina con motor delantero, la 4.0 con caja automática marca Allison, todas las máquinas hoy ya incluyen mapeo, computadora, mapeo, corto automático de secciones, piloto automático, hoy estamos a full con la tecnología y yo creo que es lo que se vino y lo que va a seguir viniendo y va a seguir creciendo. Estamos con la 4.0, 3.4 Serie 2, 3.4 Serie 1, la 3.4 común y la 3.0, con toda la tecnología, todas las máquinas, en distintas dimensiones de capacidad de ancho de labor o capacidad de litro, también motorización y cambia y varía el ancho de trocha. Pero bueno, nosotros como siempre estamos preparados para atender a pequeños, medianos, grandes productores, pequeños contratistas o grandes contratistas, o sea, estamos preparados para toda la gama, como quien dice. Y bueno, después también tenemos máquinas de arrastre de 600, 2.000, 3.000 y 3.600 litros de capacidad y el atomizador que lo hemos estado presentando el año pasado para zonas de frutales. Bueno, la distribución comercial, nosotros tenemos concesionarios en distintos puntos del país, en todo lo que es agrícola ganadero, estamos en todos lados y bueno, hay países limítrofes y después, bueno, estamos en otros países también tratando, hemos exportado y tratando de exportar también. Contanos cómo están trabajando, cómo es el radio de acción y cómo le está yendo en estas últimas campañas. Mirá, bien, o sea, yo específicamente fui en el 2015, antes estaba mi hijo nomás y ahora, bueno, en el 2015 entré yo también, que salí de viajar de Prada, entré ahí en el negocio. Y bien, gracias a Dios nos está yendo bien, estamos creciendo, estamos ampliando un poco más la zona, o sea, llegamos Pozo del Molle, Dalmachio Vélez, estamos Honcatí, o sea, toda la zona, estamos ampliando un poco más la zona y bien, gracias a Dios, nos están conociendo un poco más la empresa, la gente va conociendo más la empresa, así que, digo, nosotros estamos un poquito más identificados con lo que es fumigación. Nos cuesta más vender una sembradora, por ejemplo, que un fumigador. Estamos más identificados con lo que es fumigación. Pero, bueno, de a poco vamos entrando. No, bien, bien, están todos muy conformes, gracias a Dios. Más que todo, bueno, nosotros lo que prestamos mayormente es servicio, o sea, al productor lo que tiene que ofertarle es más que un producto, un servicio, porque puede ser muy bueno, pero después, el momento que todas las máquinas se rompen y no tiene servicio, bueno, es lo que nosotros estamos ofertando al productor, ¿no es cierto? Todo el servicio, que es el directo de parálisis maquinaria y bien, están respondiendo bien. Bueno, nosotros en la zona estamos en el 2011, que entró mi hijo, empezó en la zona a caminarla, y que estamos ubicados ahí hace tres años, en la ruta 158, el kilómetro 153, o sea, que es prácticamente antes de llegar a la autopista, sobre el 155. Frente a la GNC nueva. Frente a la GNC nueva de ahí, de Villamaría. Es un lugar estratégico, ¿eh? Muy bueno, sí, sí, la verdad que sí, el lugar es... La provincia de Córdoba es una provincia muy importante para Prava, con concesionarios que ya vienen de un tiempo, y nuevos concesionarios también, es una provincia muy, muy importante para la empresa.